Gracias, presidenta. Buenos días, ministra. Ministra, le confieso que cuando me he despertado esta mañana estaba francamente convencido de que debíamos votar en contra de estas tres enmiendas presentadas a su proyecto de ley. Pero después de escuchar a su compañera, la ministra de Función Pública, reprochándole a mi compañera que somos los que siempre evitamos el consenso, he pensado que igual valía la pena replantearlo. No lo vamos a hacer, no se preocupe que no lo vamos a hacer. Pero estaba pensando un rato, durante este rato, sobre esta intervención y pensaba, cuando esta Cámara hizo una moción de censura al presidente Rajoy en 2018, mi grupo estaba junto a su grupo para echar al Gobierno del Partido Popular. Cuando usted presentó hace un año un proyecto de ley para mejorar la calidad educativa y las condiciones laborales de los docentes, que sacó por los pelos, mi grupo estaba junto a usted para sacar esa iniciativa porque nos parecía justo, nos parecía de recibo votarla. Donde no hemos estado es en las iniciativas donde ustedes nos piden que les votemos gratis como la última investidura. Pero si vamos a hoy, ministra, de los ocho grupos parlamentarios que tiene esta Cámara que no forman parte del Gobierno, tres, ni uno ni dos, tres, le han presentado una enmienda a la totalidad a su proyecto de ley. Mi grupo no. Y no porque compartamos todo el sentido de esa iniciativa, porque usted sabe que discapamos en muchas cosas. Pero a pesar de eso, a pesar de no presentar en ningún ambiente a la totalidad a su iniciativa, ustedes ven aquí y nos tratan de ser los que no buscamos el consenso, de ser intransigentes. Y es que a su forma de entender el consenso no podemos ceder, porque ustedes solo entienden el consenso si parte de nuestras concesiones, de ceder nosotros a sus ideas, de renunciar a nuestras ideas, a nuestra forma de entender, en este caso, la educación, para abrazar las suyas. Si hacemos esto, habrá consenso. Si no hacemos esto, no habrá consenso. Usted sabe cuál es nuestra línea roja, ministra. Nuestra línea roja es la Ley de Educación de Cataluña, que, por cierto, tuvo el apoyo de su grupo en el año 2009 en el Parlamento de Cataluña. Y la Ley de Educación de Cataluña, defender la Ley de Educación de Cataluña, quiere decir defender dos cosas. Al Servicio de Educación de Cataluña y la inversión lingüística. Y estas dos cosas son, para nosotros, imprescindibles en cualquier proyecto de ley que se desarrolle en esta Cámara. Vamos a defenderlas y vamos a protegerlas de cualquier embate que le llegue a estas dos iniciativas, porque, para nosotros, esto es clave para defender el modelo educativo de Cataluña. Hagan cuentas, ministra, hagan cuentas, porque la Ley del Parlamento de Cataluña se ha aprobado en el 2009 con un 80% de los votos. Y ustedes hoy no tienen una mayoría para sacar este proyecto de ley adelante. Hagan números, vénganos a buscar, dialoguemos, hablemos, cedan, cedan, porque esto no tenemos que ceder nosotros, tenemos que ceder ustedes. Cedan también ustedes, habrá consenso y habrá ley, porque derrogar la LOMCE, señoría, usted lo sabe, ministra, no es una opción, es una necesidad y en eso estamos nosotros también. Muchas gracias y estamos a su disposición para, cuando quiera hablar, negociar y pactar. Muchas gracias, señor Miquel.